hola a todos vamos con un vídeo más de splatoon 2 con el modo ranked con el modo ranked en el modo rainmaker este vamos a ver cómo nos va en el vídeo anterior pues nos fue tuvimos una derrota 2 y una victoria así que pues no hicimos mal no hicimos mal vamos a lo que es este y pues ahorita vamos a intentar intentar este que nos vaya super duper la verdad la verdad esperamos que nos vaya super duper como diría aquí yo su servidor pero antes de empezar no se les olvide seguirnos no se les olviden ya no sé ni qué digo seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción pues que nos pueden encontrar en facebook en twitter en youtube en twitch y también si te gustan nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal verás que te la pasarás padre en las transmisiones que hacemos o cada vez que subimos un nuevo contenido del canal este y activar esa campanita hermosa para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido al canal así que sin más que decir a darle comienzo a esto gay primera 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 en manta maría maría mía ok like me bueno vale vamos démosle mucho amor a esto ya la barra se me está acabando mendigos ladrones muy buena él está pintando por acá está abriendo paso tonk muere muévete tonk tonk muévete por favor no me digas que te vas a desconectar porque te voy a estrangular que llegaste para morirte de la risa ni que ching adiós en serio muchachos por qué por qué por qué no les pegan bueno ya estábamos casi muertos ya estábamos hacía nada 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 pero bueno nos falta uno esperemos que no nos den la vuelta la única forma que nos gane es que metan el pez hay que rico este hasta el fondo hay que rico este hasta el punto de de la de la partida si hago esos esos comentarios medios loco chones no es porque porque lo disfruten nada de esos comentarios oportunas ahí viene ahí está como yo oh no te moriste mendigo vamos a saltar ahí están intentando remontar eh ahí están intentando remontar eh ahí está que no se nos mató nos mató perdimos el rey maker perdieron el rey maker perdieron el rey maker perdieron el rey maker Porque si no Se iba a complicar Claro, llévatelo Ahí no funcionó No funcionó para nada Ahí está Y ganaron No es posible No es posible Por un puntito No las voltearon, justo como cuando estaba diciendo Con uno Con que nos ganaran Pero bueno, bueno, bueno Otra barra quebrada Quebrada, quebrada Los voy a extrangular aquí Bueno, no pasó nada Vamos a ver la siguiente Vamos a ver cómo nos va Así que volvemos en un ratito Segunda batalla Vamos a ver cómo nos va Ahora sí, ya nos cambiamos de escenario Y nos Sí dejó mucho que desear La batalla anterior Aunque fue muy buena Y emocionante Muy buena Muy buena Yemoji Uno, uno Tomo Tomo esa Amantes ¿Qué es? ¿Qué es esa ya? ¿Nanís o no? Ok ¿En serio? Wow, qué buen tío O sea, nos esquivamos Al por mayor, eh O sea, no, qué pena No, hay que pintar aquí Por lo menos que batallen un poquito Al entrar Limonji, órale Wow, wow, wow Muy buena, muy buena Perdimos el Raymaker Ya les dieron tres Ahí está Bien Bien equipo Soy un manco para estos Juegos, pero ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ya sabía que se iban ahí por arriba Creo que era la opción más rápida Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Ok, ahí tomamos Dos por uno No jaló Dos por uno no jaló No jaló No jaló No jaló No jaló Y No jaló No jaló No, no, no. No, 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 no. No, perdimos. Ya estaba celebrando. ¡Ah, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay! ¡Yeah! Fue estelar. Fue un buen final. Bueno, si me hubieran puesto la cámara, me hubieran visto que hice levantar el brazo de ¡Yay! ¡Ganamos! Pero no había visto cuántos puntos estábamos. Este... Pero me quedé con la idea de los puntos viejos y por eso reaccioné. ¡Ah, perdimos! Pero no. Bueno, vamos a la última batalla. Así que regresamos en un rato. Bueno, última de este video. Esperemos que nos vaya bien. Vamos equipo, si se puede. ¡Yay! ¡Yay, yay, yay! Como siempre, vamos a estar aquí. Ahí está. Nada. Nada más. ¡Wey! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! A su verdad sí grité muy, muy fuerte. Bueno, no levanté a mi perrita. ¡Bien, bien, bien, bien! No mataron a nadie los otros monos. Estaban más planes que yo. ¡Bien, bien, bien, bien! Me agradó, me agradó esta batalla. Bueno, vamos a irnos al lobby para despedir el video. Muchísimas gracias por volver hasta aquí. Bueno, si ya llegaste aquí, muchísimas gracias. Pero ahorita volvemos para despedir el video. Bueno, ya estamos acá con el final del video. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, no se te olviden de regalarnos un like, compartir, comentar, seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y recuerden, recuerden que también pueden suscribirse a nuestro canal. Si les gustó este video, dejarnos un comentario, sugerirnos algunas cosas y dar click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido del canal. Este, de momento, pues, es todo por este video. Eso es todo, amigos. Este, y nos estamos viendo en un video más, en un directo más de Let's Play Me y mi 3ds Vlog. Cuídense mucho y hasta la siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.